Si estás cansada de tanto sufrir, a diario luchas por sobrevivir Te pega mucho ese malandrín, nadie le ha puesto un asaquín Rompe con eso, rompe con eso y ponle fin No te mantiene, es un vividor, tú eres la que mantiene el cantón Te tiene sometida sin piedad, un día de estos él me matará Vete muy lejos, vete muy lejos y ponle fin Vete muy lejos, vete muy lejos y ponle fin Irresponsable en lo que Diego es, siempre aparenta lo que él no es La gente triste es buen paledor, pero en su casa él es de lo peor Farol de calle, pero a su casa la oscuridad No entiendo por qué puedes permitir, tanto maltrato y tanta dejación Si nunca te ha dado un poco de amor, él no merece ya ningún perdón Algo es muy cierto, y es que su karma le llegará ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!